mañana de martes 28 de febrero. Bueno, vamos con el primer desarrollo que tiene que ver con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Río Cuarto porque ha presentado un informe en relación al estrés y el desarrollo sustentable. Han realizado un estudio en la segunda parte del año pasado, en la segunda parte del 2022, y entre algunos datos, ya vamos a escuchar a los integrantes de la institución. Uno de los datos que les arrojó este estudio es que un poco más del 34% de los riocuartenses se ven afectados por un alto estrés en su vida cotidiana, lo que muestra que la tercera parte de la población se siente resentida en su actividad. ¿Y quiénes son los más estresados? Las más estresadas son las mujeres, porque el total del 34,2% de esas personas que dicen vivir en un alto o muy alto nivel de estrés, bueno, las mujeres representan prácticamente el doble que los varones. Son algunos de los datos que han salido de este estudio, lo comentan más en detalle Irma Ciani, la presidenta del Consejo Económico y Social, y también Pedro Ducanto, el vicepresidente. El Consejo Económico y Social está preocupado por la salud de la población y el tema de trabajar sobre estrés significa indagar sobre cuál es la percepción que tiene la población en general respecto de esto que nosotros llamamos estrés. La idea es tener los datos y tener información de cómo la gente percibe, qué se siente en un comienzo de año como este, si bien este informe nosotros lo trabajamos con el doctor Alfredo Baronio y los consejeros, y con 750 casos que trabaja la EPRES, que es una encuesta de percepción de la realidad social económica de la ciudad. Bueno, estos son los datos que surgen, pero lo hacemos desde el punto de vista en que estamos preocupados por la salud de la población y cómo se siente. ¿Y qué es lo que les ha resultado? Bueno, nosotros tenemos datos de cómo impactan distintas cuestiones sobre las personas. y también trabajamos no en el aspecto científico de lo que significa el estrés en particular, sino, o sea, en los aspectos negativos, sino porque, bueno, el estrés tiene su aspecto positivo, es lo que nos pone en acción, digamos, cada día cuando tenemos que comenzar a trabajar y a tomar decisiones, eso significa que nos prepara para la acción, pero hay un estrés negativo que se produce cuando tenemos que empezar a resistir los embates de distintas variables que suceden en la sociedad. ¿Y cuán estresados están los riocuartenses, digamos? Bueno, en los riocuartenses tenemos datos, pero bueno, el 34%, por ejemplo, ha manifestado sufrir estrés. De ese 34%, las más estresadas somos las mujeres, porque las mujeres tenemos de pronto doble imposición, una doble carga en la sociedad, que es la mayoría, hay un 37% de mujeres que son jefas de hogar y tienen la doble imposición de trabajar y de hacerse cargo de su familia en todo sentido, porque no tienen otra ayuda, y así que, bueno, hay otros aspectos de otros sectores de la sociedad que también están impactados por el tema del estrés. Pero me gustaría, sí, a Pedro le quería consultar, ¿por qué pueden ser importantes estos estudios que ustedes han recogido, por ejemplo, en relación al estrés, en materia de políticas públicas para la ciudad? Sí, yo creo, en primer lugar, lo que me gustaría decir es que este no es un informe científico para publicación, que son datos estadísticos analizados, en primera instancia por Alfredo Baronio, que es nuestro director de investigación, pero después puesto a disposición del consejo, y entonces es bien llano. Lo que intentamos hacer es mostrar una realidad, y a partir de eso me parece que esas realidades que se pueden ver como bastante simples, como bastante disponibles y analizables fácilmente, las políticas públicas son fundamentales. O sea, cuestiones como, por ejemplo, que hay mucha gente que no tiene obra social y con eso está relacionado con el trabajo, y eso está relacionado con la informalidad, esas variables se pueden cruzar perfectamente. Quizás, después Alfredo te pueda dar algún detalle más de cómo se pueden analizar esas variables en todas sus dimensiones, pero me parece que la política pública lo que tiene que hacer es tomar datos de esta realidad, y a partir de esos datos diseñar estas cuestiones para mejorarlas. Creo que la pandemia ha sido un punto de inflexión, para que se profundizara aún más algo que quizás ya estaba como definido en la sociedad y como que venía desarrollándose. Pero la pandemia, viste que ha puesto un montón de cosas sobre la mesa, y particularmente el tema del estrés, vinculado a las dimensiones que trabaja el consejo, son fundamentales, ¿no?, y al desarrollo sustentable. ¿Eso cómo lo relacionan ustedes con el desarrollo sustentable? Y el desarrollo sustentable está basado en el accionar de todas las personas. O sea, todas las personas tienen que hacer un aporte para que lo que nuestro desarrollo impacte solamente en nuestra vida y no en la vida de los que siguen. Y lamentablemente, si hay una población estresada, que esa población, ese estrés provoca causas físicas y psíquicas, lamentablemente afecta directamente esta idea de desarrollo sustentable, ¿no?, porque no te deja concentrarte ni siquiera en lo que estás haciendo en ese momento. Imagínate si va a pensar en el futuro del resto de las personas, ¿no? Parece que es fundamental que tengamos una población sana, pensante, y a partir de esa idea, la idea de generar una política pública que puede influir no solamente en el estadio actual, sino en el futuro. Bien, ahí están entonces Irma Ciani, presidenta del Consejo Económico y Social, y también Pedro Ducanto, vicepresidente de dicha institución. Vamos a repasar algunos de los datos principales entonces. Más del 34% de los río cuartenses que encuestaron se ven afectados por un alto estrés en su vida cotidiana. Bueno, de ese total, casi el doble son mujeres, ¿sí? El estrés por sexo te da que varones tienen 35% de estrés y 65% las mujeres. Después, en términos de jefas de hogar, bueno, casi el 37% de las mujeres con alto nivel de estrés son jefas de familia, efectivamente. Y esto es un dato también muy interesante, es que en Río Cuarto, más del 20% no tiene obra social, mutual o prepaga, y ese porcentaje de personas, más del 38% se siente con un alto nivel de estrés. Y agregan que del total de quienes no tienen cobertura social, el 15% padece de enfermedades graves o crónicas. Flor, hay algunos datos de la característica de la encuesta, de cuántas personas se realizó, y que quede claro que no son de diagnóstico, sino de percepción. Alguien que le pregunta, ¿vos te sentís estresado? ¿Entendí bien? Sí, sí, efectivamente. Porque el estrés suele ser, después lo consultaremos con una profesional, de diagnóstico médico. Esto de percepción, es el famoso, ¿cómo te repasó de vuelta? Bueno, estresado. Pero es de percepción, no de diagnóstico, porque a veces hay un estrés que se diagnostica, que es una patología. No es este el caso, sino que se le pregunta, ¿a qué número de consultados? Aproximadamente 700, si no recuerdo mal el número, esto en la segunda etapa del año, y como bien señalas lo de percepción, digo, la pregunta es clara. O sea, ¿cómo calificaría esto? Lo que te preguntan es, ¿cómo calificás el nivel de estrés? O sea, que vos sentís, ¿sí? O sea, ¿en qué orden lo pones? ¿En qué escala del 1 al 5, donde 1 es muy bajo? O si decís 5, es porque tenés muy alto nivel de estrés, pero esto en relación a lo que uno siente, lo que uno percibe, efectivamente no es nada estrictamente médico. Lo que sí te puedo agregar en términos de salud, es que arrancaron con este informe, por qué les importaba, les parecía relevante, justamente arrancar con las cuestiones relacionadas a la salud de los ciudadanos. Gracias, Flor, muy amable. Dale, hasta luego.